Solita, ¿bocas? ¡Ay, qué pelotuda! ¿Pasí tras a su paciente, doctora? Te dije que no soy, doctora. Soy terapeuta. ¡Dolo! ¡Adi! ¡Amiga! Me separé de Leo. Va, me dejó. Cuestión que me vine a instalar unos días acá con vos y después veo que hago. ¿Acá? ¿Qué habíamos dicho sobre la ganzúa? Vos no estás re loca. Lo único que tenés que aprender a manejarte de otra forma es eso. Lo soporto más a este hombre. Todo el día con esa música satánica, todo lo que da, no se puede ni dormir la sienta. Le dije a Rojas que se quede a cenar, así no estamos tan solas. Vamos a comer ravioles sin queso. No son ravioles, son sorrentinos. ¡Adi, agua, boluda! ¿Qué hacemos ahora? Lo tengo, Alcana, acá en el mundo. Necesito refuerzos, por favor. La concha de tu hermana puta. Entrémonos. Bueno, estoy saliendo para allá con todas las unidades, ¿eh? No, 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 ¿qué va a ser? No, no, no. ¿Esto era? No, 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 no. Gracias.